Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Grande es Dios y digno de gloria Grande es Dios y digno de honor Grande es Dios, levanto mi voz, levanto mi voz Grande es Dios Grande es Dios, eres santo y real Por su amor confiamos en Él Grande es Dios, eres fiel y veraz Por su gracia nos prueba su amor Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Y reinará por siempre y siempre Gran Señor y eterno Rey Y reinará por siempre y siempre Gran Señor y eterno Rey Gran Señor y eterno Rey Y reinará por siempre y siempre Gran Señor y eterno Rey Aleluya, 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 aleluya Aleluya Cada paso lo camino con fe Siempre confiando que su amor es mi sol ser Él me ayuda en cualquier situación Hoy levanto mi voz Canto aleluya Me has convencido Tengo salvación Soy retenido Por tu intenso amor Con fe Y sostén en su unión, nunca la lucha es maldad poder. Y sostén en su unión, nunca la lucha es maldad poder. Y sostén en su unión, nunca la lucha es maldad poder. Y sostén en su unión, nunca la lucha es maldad poder. Y sostén en su unión, nunca la lucha es maldad poder. Y sostén en su unión, nunca la lucha es maldad poder. Y sostén en su unión, nunca la lucha es maldad poder. Y sostén en su unión, nunca la lucha es maldad poder. Y sostén en su unión, nunca la lucha es maldad poder. Y sostén en su unión, nunca la lucha es maldad poder.